Saludo a toda la audiencia de la revista Medicina y Salud Pública. La semana pasada la gobernadora de Puerto Rico decretó la apertura de otros sectores económicos, incluyendo las escuelas. Pese a las cifras de contagio que van en aumento en América Latina, otros países también están tomando la misma decisión, algo que preocupa a los padres de familia y a los maestros de las escuelas. Para esto hemos invitado al doctor Orlando Brin, quien es pediatra y nos regalará algunas recomendaciones para tener en cuenta durante la pandemia y el regreso de las escuelas de los niños. Saludos doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes a todos los que están conectados y gracias a ustedes por invitarme y poder compartir y dar algunas cositas que son importantes ahora en esta etapa, ¿verdad? Cuando ya casi comienzan las clases, ¿verdad? Y estamos en medio de una pandemia y estamos todos preocupados, tanto las madres, los padres, los estudiantes, y yo sé que hay muchas dudas y queremos en esta tarde poderles ayudar y poder agregar nuestro granito de arena para que podamos juntos afrontar este nuevo curso escolar. Así es, sí señor. Así que antes que nada quisiera saber qué opinión le merece a usted esta decisión de la apertura de las escuelas estando todavía en este nivel de contagios tan alto. Todavía estando en este nivel de contagios, la apertura de las escuelas pues tiene que ser algo, una medida sumamente cuidadoso, ¿verdad? El comenzar las clases. Yo entiendo, ¿verdad? Que en Puerto Rico, por ejemplo, nosotros no solamente tenemos el problema del COVID-19, sino que hemos tenido el problema de los terremotos desde el principio de año. Tenemos escuelas que están destruidas en su mayoría. Hay un porciento bien alto de las escuelas que están, no funcionan y los estudiantes no pueden definitivamente estar allí. A partir de esto, los estudiantes han estado sin las clases presenciales desde básicamente todo el semestre, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente cuando vamos a comenzar un curso escolar en medio de una pandemia, ¿verdad? Como la que estamos pasando. Número uno, ¿qué medidas están tomando las escuelas para contribuir a poder garantizar la seguridad de los estudiantes? Y no solo de los estudiantes, sino de todo el personal de maestros, empleados, de comedores escolares. Número dos, tenemos que tener en cuenta también de qué modo las escuelas van a respaldar la salud mental de los estudiantes, porque estamos hablando no solamente de un virus que ataca el cuerpo, sí, muy ciertamente eso es así, pero nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros adolescentes, han estado expuestos a muchos, en Puerto Rico principalmente, el problema de los terremotos ha traído un gran problema de salud mental, no solo a los adultos, sino a nuestros adolescentes, nuestros niños. O sea, ¿de qué manera la escuela va a respaldar la salud mental de estos estudiantes? ¿Y cómo va a combatir también el estigma, por ejemplo, de estudiantes que van a llegar que sufrieron COVID-19? Que van a llegar allí y ellos van a tener un estigma, ¿verdad? Ya, ah, este muchachito que está entrando aquí, oh, este tuvo COVID, o quizás lo van a aislar, el bullying, o sea, todo este tipo de cosas hay que tenerla importante que tengamos, que las escuelas estén preparadas para esto. O sea, ¿cómo va a actuar también la escuela con los niños y niñas que necesiten ser enviados, ¿verdad? A un especialista, a un médico, porque estén presentando algún problema de tipo mental o de tipo psicológico, o también de tipo físico, ¿verdad? O de enfermedad. Cambiarán las políticas, ¿verdad? También preventivas contra el acoso en la escuela, el acoso emocional, una vez se comience la reapertura de las escuelas. O sea, esto es algo un poquito más complicado de lo que parece. O sea, que, y yo creo, y mi opinión es que las escuelas deben reabrirse solamente cuando se pueda garantizar, garantizar la seguridad de los estudiantes, ¿ok? La seguridad de todo ese personal. Y esto va a ser, este comienzo de clases va a ser algo sumamente distinto a cómo ha sido durante toda la historia, ¿verdad? De nuestro país. Esto es algo nuevo, esto nunca se había visto. Y vuelvo y repito, en Puerto Rico tenemos el problema, de que no tenemos tampoco muchas escuelas. O sea, no tenemos muchas escuelas. Si no hubiese venido el COVID, iba a haber una gran cantidad de estudiantes en menos escuelas. O sea, que iba a haber una cantidad de estudiantes bien alta. Pero ahora, en este contexto de la pandemia, es sumamente difícil o imposible tener escuelas llenas de estudiantes. ¿Y qué yo pienso? ¿Cómo podemos manejar esto? Yo pienso que debemos movernos hacia la educación en línea, ¿ok? O un híbrido, donde podamos tener algunos estudiantes presenciales y la mayoría en línea. O sea, trabajando en línea, ya eso comenzó en Puerto Rico, en las universidades, inclusive las escuelas, a raíz de los terremotos, comenzaron y muchos estudiantes terminaron su semestre escolar, que terminó ahora en mayo, lo terminaron a través de en línea. O sea, con unos módulos, los maestros y los estudiantes con sus computadoras. Y esto dio resultado. O sea, que es una serie de estudiantes que se graduaron de cuarto año, van para la universidad, completaron sus estudios. O sea, pero yo pienso que esto va a ser algo completamente diferente y tenemos que tener mucho cuidado, porque son nuestros niños, ¿verdad? Es nuestra juventud, son nuestros adolescentes. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Además, porque aunque se ha dicho que los niños son los menos vulnerables ante este virus, ya se han reportado fallecimientos por esto y además ellos se dice que son la fuente de contagio para este virus, ¿no? Son quienes, aunque no les están afectando tanto, son quienes pueden llevar e infectar y contagiar a los demás miembros de la familia, ¿no? Entonces, ahí es donde viene también el miedo y la propagación del virus. Sí, porque aunque los niños tienen, hemos visto, las estadísticas hablan de que hay muchos menos niños afectados que adultos, pero en muchos, los niños, pues mayormente los que han llegado a intensivos, como han muerto, son niños usualmente de menos de un año, por ejemplo, pero como usted acaba de decir también, ellos, pues, al ser portadores, pueden ser portadores y le dan a la subclínica la condición que quizás un poco de fiebre o quizás ninguna fiebre, pero están a riesgo de los demás, ¿verdad? Que están a su alrededor de poder ser contaminados también con personas que están asintomáticas. Y es importante, o sea, no es meramente abrir las escuelas que llegan a los estudiantes, a los estudiantes hay que tener un periodo de preparación, hay que sentarse con ellos, con los más pequeños y con los más grandes, hablar sobre el COVID, ¿qué es esto? Porque ellos tienen sus dudas, tienen sus temores. Los más pequeños ven a todo el mundo con esas mascarillas y dicen, ¿qué es lo que está pasando? No entendemos esto, ¿verdad? Y esto puede ser abrumador, ¿verdad? Y la Asociación Americana de Pediatría recomienda, ¿verdad?, que cualquier persona que esté en contacto con niños, ¿verdad?, debe sentarse con ellos, hablarles del virus de una manera que ellos puedan entender, de acuerdo a su edad. Y hay unas cositas que yo quisiera compartirles. Por ejemplo, es importante sentarse con los niños antes de que comience un curso escolar a tranquilizarlos. Decir a los niños, ¿verdad?, mira, se está investigando, estamos aprendiendo sobre este virus, no sabemos tantas cosas, ¿verdad?, pero hay medidas para que tú te puedas estar bien, no te contagies, ¿verdad? Hay que darle también control a los niños, ¿verdad? Una oportunidad buena para recordarle a los niños qué ellos pueden hacer para ayudar. Por ejemplo, nos sentamos con los niños, ¿qué tú puedes hacer para ayudar? Mira, lavarte tus manos cada vez que vas a hacer algo, cada vez que toques algo, si vas a toser, no tosa sobre tus manos, si no toses sobre la parte del codo, o utiliza un paño desechable y deséchalo inmediatamente, o sea, dormir lo suficiente. Mantengámonos también alerta a los padres, también esto es bien importante para los padres, manténgase alerta a los señales de ansiedad. Los niños se ponen ansiosos y lo manifiestan muchas veces de diferentes maneras, hasta los somatizan en enfermedades, dolor de cabeza, dolor en el estómago, vómito. Yo he tenido mamás que me han llamado en estos días que los niños han comenzado a vomitar. Los evaluados no tienen básicamente nada orgánico, o sea, y lo que hemos encontrado es un nivel bien alto de ansiedad. O sea, hay que sentarse y ver esas alertas que los niños dan sobre lo que es la ansiedad, ¿verdad? Hay que poner control sobre los medios de comunicación, sobre lo que ellos están escuchando en los medios de comunicación. Somos los adultos y nos ponemos ansiosos cuando nos sentamos más de una hora delante de nuestro televisor a ver las noticias que vienen, y a veces se nos abruma la cabeza y no queremos ver más, y apagamos el televisor porque ya estamos saturados de COVID-19. Imagínense un niño sentado frente a un televisor viendo unas noticias que ellos no pueden entender completamente. O sea, que es bien importante, y con los niños mayores, hablar sobre lo que escuchan en las noticias, sentarnos con ellos, aclarar dudas, porque no todo lo que ven en las redes sociales es correcto, es información correcta. Hay que sentarse, vamos a ver qué es lo que tú entendiste. No, pues esto no es así, esto no es correcto, ¿verdad? Para que ellos no estén simplemente escuchando rumores que los van a poner quizás más ansiosos de los que están. Y sobre todo ser un buen ejemplo. Nosotros los adultos tenemos que ser ejemplos, ¿verdad? A los niños de todo lo que nosotros decimos que se debe hacer. Si les decimos, hay que la base de las manos. Somos los primeros, los padres, los adultos, los que tenemos que hacerlo. Tenemos que poner nuestras mascarillas, tenemos que cuidarnos, para que entonces nuestros niños puedan ir confiadamente a comenzar un curso escolar. Que todavía, yo diría que aunque esa orden está dada, todavía eso está en estudio. O sea, porque yo pienso que todavía hay muchas cosas que todavía no están claras para el comienzo presencial de las clases. No creo que por el momento nosotros podamos inmediatamente volver a un sistema como el que teníamos antes. Es muy cierto, sí señor. Y frente a esto que hablaba de las mascarillas, ¿qué recomendaciones se les pueden dar a los niños, por ejemplo, a los niños de preescolar? ¿Cómo deben utilizar ellos las mascarillas? Se entiende que los menores de dos años no deben utilizar mascarillas. Pero estos niños de cuatro años en adelante, los pre-adolescentes, las mascarillas tienen como unas rendijitas, unos pliegues. ¿Cómo debe ser el uso de estas mascarillas para que los niños comiencen a entender este proceso? Es importante, ¿verdad? Que los padres en el hogar practiquen cómo se utiliza la mascarilla, cómo se la deben de poner, cómo se la deben de quitar, porque no es simplemente porque también el quitar la mascarilla puede ser contraproducente si no lo hacen bien, no deben de tocar la mascarilla por encima, porque precisamente si el virus se ha alojado allí, pues van a contaminarse. O sea, también hay algo que es importante, el estar con una mascarilla puesta más de dos horas no es recomendable. O sea, hay que ver un niño en un escuerno que usualmente está más de dos horas, o sea, sentaditos allí, autorrespirando ese, ¿verdad? Diosio de carbono que uno espere cuando respira. O sea, que por eso decimos que no es tan fácil todo esto. Hay que tener mucho cuidado. Hay una persona no puede estar con una mascarilla muchas horas puestas allí. O sea, los niños, pues, son niños, se tocan la cara, se les pica. O sea, que hay que tener un protocolo sumamente estricto, ¿verdad? Para poder tener niños de preescolar. Quizás los niños de secundaria o niños de grados mayores es más fácil. Ellos pueden entender las cosas mejor, ¿verdad? Y pueden aguantar un poquito más. Pero los niños no van a estar sentados, niños de primero, segundo grado, mucho tiempo con una mascarilla puesta. O sea, que van a querer ir al baño. A veces los niños van al baño cada hora, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a manejar este proceso de estar levantándose para ir al baño, regresar? O sea, esto no es tan fácil. O sea, que yo pienso que tenemos que todavía repensar un poquito más en nuestro país el regreso a clases y ver qué otras alternativas hay que sean más seguras por el momento para nuestros niños regresar a la escuela. Además, porque muchos padres coinciden en que prefieren que sus hijos pierdan el año escolar a enviarlos y exponerlos a un contagio. Muchos padres prefieren dejarlos en las casas. Pero hay alternativas. O sea, ya nosotros en Puerto Rico hemos tenido la experiencia de las clases en línea. O sea, y ha sido buena. O sea, el momento ha sido buena. Yo creo que es una posibilidad real para nosotros comenzar este semestre y ver cómo sucede esto, cómo continúa la expansión del virus, si se detiene, si no se detiene. O sea, no podemos adelantarnos, ¿verdad? Y quizá aquí ha habido una apertura, como en muchos sitios de Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? A las tiendas, a los comercios. Pero no es lo mismo un comercio que una escuela. O sea, no es lo mismo. Tenemos allí nuestros niños en un lugar cerrado, pequeño. Niños que realmente nadie está acostumbrado a esto. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Así es, doctor. Y ya, pues para terminar, yo quisiera saber, en caso de que los niños tengan que volver a las escuelas, como ya se ha mencionado, ¿qué recomendaciones, qué síntomas, qué señales de alerta deben tener en cuenta los padres y los maestros en caso de que los niños presenten, por ejemplo, una fiebre alta, vómito, asfixia? No sé, ¿qué sintomatología debemos tener en cuenta? Lo que es muy importante es, primeramente, cualquier niño que en su hogar presente fiebre, presente malestar general, presente problemas respiratorios, del tipo que sea, estos niños no deben ser enviados a la escuela. O sea, esos niños se tienen que quedar en su hogar, ¿ok? Porque si envía a su niño bien a la escuela y en la escuela comienza a presentar síntomas de fiebre, inmediatamente, para que veamos cómo esto se puede complicar, un niño llega a la escuela y le da fiebre. A este niño, pues, hay que llamar a los padres, tienen que recoger a ese niño, llevárselo. Ok, estuve expuesto a otros niños que están allí. Ahora, hay que hacerle pruebas para entonces ver qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya una vez que hay un niño con fiebre en el salón, no sabemos todavía si tiene COVID positivo o no. Estos niños no van a poder regresar a la escuela hasta que no tengamos claro qué es lo que tiene el niño que estuvo en contacto con ellos. O sea, y es posible que escuelas que se hayan abierto se tengan que cerrar, ¿verdad? Por 14 días, porque hubo un caso, o hay un caso sospechoso. O sea, que por lo tanto, cualquier síntoma en la escuela, hasta vómitos, porque no solamente el COVID presenta fiebre y presenta problemas respiratorios, se han visto otras cosas, inclusive erupciones en la piel, se han visto vómitos, se han visto hasta diarrea, o sea, como parte de ese cuadro. O sea, que los niños usualmente se enferman bien frecuente. O sea, en estas edades de preescolares es donde más se ven las condiciones respiratorias, virales, o sea, que va a ser bien difícil porque siempre un niño va a tener alguna secrecióncita en la nariz y cuando un maestro vea una secreción en la nariz, o sea, se va a poner alerta, ¿verdad? Y va a llamar a los papás, llévense, cuando los padres se enteren que hay un niño en el salón de sus hijos, que lo enviaron a la casa porque esté enfermo, no van a enviar sus niños de nuevo a la escuela. O sea, que esto se puede complicar un poquito. Por lo que sigo pensando que todavía no creo que es el tiempo de que nuestros niños regresen a las aulas. Claro que sí, doctor. Bueno, agradecemos mucho por su tiempo, por toda esta información y las recomendaciones aportadas. Quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a todas las personas que están viendo esta transmisión y que juntos, ¿verdad?, podemos hacer el cambio, ¿verdad? Seamos prudentes, sigamos todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, conforme a lo que el gobierno está hablando, al CDC, la agencia que realmente aportan y saben sobre esto. O sea, esto se trata no solamente del gobierno, se trata de una responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos de cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. O sea, que seamos prudentes, aunque se hayan abierto el país al comercio, seamos prudentes. Si usted piensa que no debe ir, no vaya. Si usted ve que hay un lugar donde hay demasiadas personas, mire, quédese en su hogar, en su casa. Vendrá el tiempo en que podamos salir, ¿verdad?, como antes. No sé cuándo será eso, pero mientras tanto, tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, y tenemos que contribuir a un país, ¿verdad?, saludable. Así que, que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente para usted, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Fue una entrevista muy agradable. Gracias por todas sus recomendaciones y así damos por terminada una edición más. A toda nuestra audiencia, gracias también por acompañarnos. Le recordamos seguirnos en nuestras plataformas digitales como arroba revista MSP. Nos acompaño Diana Castañeda y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!